Vamos con la segunda lección de este tema que dedicaremos a Francis Galton, a la eugenesia y a su implicación en el desarrollo de la teoría evolutiva. Francis Galton fue un polímata que escribió sobre muchos temas incluyendo la exploración, la meteorología, la antropología, la herencia, la estadística, la criminología y muchos otros temas que fueron de interés para él. Galton pasó una juventud un tanto desorientada, inició sus estudios en medicina sin poder concluirlos y finalmente se graduó en matemáticas por la Universidad de Cambridge pero sin destacar académicamente. Con la muerte de su padre en 1844 Galton pasó a disponer de una seguridad económica más que notable lo que le permitió disfrutar de su interés por la aventura, viajar por el Oriente Medio, explorar África y en estos viajes realizó una serie de investigaciones con las que, por ejemplo, pudo estudiar los patrones climáticos de aquellos territorios. Tras la publicación del origen de las especies por su primo, Charles Darwin, recondujo su actividad intelectual y volvió su atención hacia la problemática de la biología humana. Lo estudió desde perspectivas bien diversas, incluyendo la herencia, la psicología, la antropometría y los estudios sobre desarrollo. Fue un apasionado por aquello del medir y cuantificar y esta pasión le llevó a realizar contribuciones importantes en el ámbito de la estadística. En 1865 publicaba su trabajo Hereditary Talent and Character en el que planteó que los rasgos intelectuales, morales y de personalidad se transmiten de padres a hijos. Su interés por estas cuestiones continuó y en 1883 acuñó el término eugenesia que tanto éxito tendría entre los biólogos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bajo un criterio profundamente ideológico, Galton diferenció entre miembros inferiores y superiores de la población y propuso incentivar la reproducción de los segundos de los superiores para impedir la degeneración de la humanidad. En este sentido, aunque su concepción de la eugenesia no implicaba los programas biosociales estatales que llevarían a la esterilización forzada de miles y miles de personas, su identidad histórica ha quedado íntimamente ligada a estas iniciativas. Es posiblemente por ello que los biólogos han desarrollado una amnesia colectiva respecto a Francis Galton. Sin embargo, cabe destacar que aquella expresión de la eugenesia más cruda, aquella que tanto sufrimiento generó, si bien es posterior a Galton, no puede aislarse fácilmente del desarrollo de las ciencias de la vida y tampoco de lo que sería su posterior molecularización. Tanto la teoría de la evolución como la teoría de la herencia se desarrollaron en clara conexión con las ideas eugenésicas. La relación entre evolucionismo y eugenesia es multidimensional. Ciertamente, la eugenesia no sólo se deriva del evolucionismo darwiniano, sino que también tiene sus raíces en las teorías procedentes de las ciencias sociales, como aquellas de la economía política. Pero, por otro lado, también es cierto que la misma teoría evolutiva de Darwin bebió de esas mismas ciencias sociales. En su desarrollo, autores como Herbert Spencer y Thomas Malthus fueron muy influyentes y aunque en el origen de las especies Darwin evitó referirse de manera explícita a los humanos, sí que incorporó estas aproximaciones. Por otro lado, el mismo Darwin, en obras posteriores como en el origen del hombre, comentó y asumió las ideas eugenésicas de autores como Galton. El desarrollo de la teoría de la evolución no puede entenderse sin considerar el interés que despertó la eugenesia y las investigaciones que motivó. Y básicamente lo mismo ocurrió en relación al origen de la genética clásica a principios del siglo XX. Autores fundamentales en el desarrollo de la genética, como el británico William Bateson, se identificaron con planteamientos eugenésicos y, por otro lado, centros de vanguardia en el desarrollo de estudios genéticos, como por ejemplo el laboratorio de Cold Spring Harbor en Estados Unidos o los Kaiser Wilhelm Institut de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia, fueron especialmente activos en la investigación eugenésica durante la primera década del siglo XX. Bien, y con esto acabaríamos la segunda lección de este tema.